¡Muy buenas a todos! Soy YuroninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más de la sin gran creos En el día de hoy chicos vengo a comentaros lo que vendría siendo la nueva update de la versión japonesa Que creo que sinceramente no se esperaba nadie en lo que iba a llegar Yo sinceramente, para nada, pero para nada, me esperaba lo que ha llegado el día de hoy Y la verdad es que estoy bastante, pero que bastante sorprendido Así que antes de empezar con el vídeo y tratar todo lo que va a llegar el día de mañana Evidentemente, porque es toda la información de lo que me va a llegar el día de mañana y próximamente a la versión global Pues me encantaría que de verdad es que si chicos dejaseis un pedazo de like y un pedazo de suscripción Que siempre os agradezco porque hay tanto amigos al canal muchísimo, de verdad que si chicos Además ese pedazo de like para saber que os gustan este tipo de vídeos y este tipo de contenido en general Y un pedazo de suscripción que sé que muchos de los que me veis no estáis suscritos Así que suscribíos que no cuesta absolutamente nada de nada Y así pues podemos llegar pronto y con los 100.000 suscriptores Que todavía queda bastante, pero oye entre todo vuestro apoyo y demás Pues se puede conseguir bastante, pero que bastante fácil, ¿no? Y además me llega al corazón, como digo siempre Sin más también tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción ArrobaGreninGain, tanto en Twitter como en Instagram Por si queréis hablar conmigo, está dando mi contenido Que tiene vuestra suma, infinidad de cosas más Y nada, también tenéis el Discord Sin más de noción vamos a empezar Ya de ya que esta update digamos que tiene bastante, pero que bastantes cosillas que comentar Y está interesante la cosa, la verdad es que ya os digo No me lo esperaba para nada y estoy bastante, pero que bastante contento De lo que va a llegar, ¿no? Porque también lo he leído, ya he leído todo Y he sido como vale, sorpresa, sorpresa En fin, tenemos un nuevo personaje Evidentemente el update trata sobre este nuevo personaje Que es Ariel Chica o Ariel en el cuerpo de la chica No es la chica waifu esta No es Ariel waifu, vale, a ver, es Ariel waifu Pero no es Ariel buenas tardes Sabéis lo que os digo No es la Ariel tocha Así que si algún día, por favor, Netmarble puede sacar a la otra Ariel Aunque haya salido 20 segundos o lo que sea Pues te lo agradecería Porque al fin y al cabo es como Que buen diseño, ¿no? Dejémoslo en que buen diseño, ¿verdad chicos? O sea, vosotros sabéis a lo que me refiero Así que bueno, tenemos a Ariel por aquí Que es de color verde Evidentemente lo comentaré Y haré un comentario del personaje Como hago siempre con todos Y absolutamente todos los personajes nuevos Que salen en el juego También tenemos todo el tema del banner Que lo comentaré también Porque me parece bastante Porque es bastante interesante Y no podemos dejar pasar esta ocasión para comentarlo Aparte de eso tenemos todo el tema de sus skins Que sinceramente las skins no me convencen mucho en general O sea, vale que sí que están guay Pero, ñé A ver, la roja día que es La roja no está mal Tiene partes que me gustan La blanca tiene, por ejemplo La capita esta también me gusta No del todo Pero bueno, ahí está El corrito, por ejemplo No es que me guste mucho El de la capita blanca Aquí tampoco es que me guste mucho la corona esta Esta rara de Sariel Y el último, pues bueno Es un pez Que creo que es del Amazonas O algo así No me acuerdo que pez era este Pero... Ahí está Sariel con el trajecito de pez Creo que yo me quedaré con el blanco O con el... No sé, la verdad Tendría también que vérselo puesto en persona Porque ninguna de las skins nuevas de Sariel Me convencen Por cierto Deciros Que estas skins son totalmente independientes A las antiguas que había de Sariel Es decir Tu Sariel antiguo que tiene todas esas skins Muy chulas Pues digamos que esas skins No les va a servir de nada Al nuevo Sariel ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es Sariel atrapado Bueno, atrapado Dentro del cuerpo de la niña Por lo tanto es un nuevo Sariel Y no estaríamos pues con el diseño del antiguo Sariel Ni nada por el estilo Así que es comprensible que pues saquen Skins nuevas para este tipo de Sariel ¿No? Dice los disfraces no se pueden comprar Si no tienes un personaje que se puede usar Es decir Si no tienes al Sariel este Los conjuntos de disfraces se pueden adquirir Eligiendo uno de los dos precios Es decir Skin y 30 diamantes O solo la skin ¿No? Y en fin Por aquí dice Lo típico Puedes consultar los productos adquiridos Y en fin Lo típico de lo de Cómo comprar las skin y demás Luego tenemos que se agregaron Nuevas reliquias Otros nuevos objetos sagrados Que son Ni más ni menos que El primero es de Merlin El segundo es de Gila Y el tercero es de Houser O al revés No sé en qué sentido es Pero sé que son Estos tres personajes Merlin Festival O Merlin Loy Como queráis llamarlo Houser Y Gila Así que por aquí tendríamos Todo el tema de los De las reliquias sagradas Para estos personajes Que vienen al fin y al cabo Bastante pero bastante bien Para volverlos Machetos Además creo que Merlin se daba un 20% De ataque O algo así Era por el estilo Se atacaba en área No me acuerdo muy bien Tendré que mirarlo aparte Pero quedaros con que Vamos a tener Esas tres reliquias nuevas Tanto para la versión JP como para la versión global En un futuro ¿No? Luego aparte de eso Tenemos que hay Siete paquetes nuevos Disponibles Ya sabéis Wale Si queréis comprar Pues diamantes Y ticket del banner De Sariel Lo típico También hay un ticket Nuevo de Aguinaldo Dice evento De la bolsa De la suerte Del festival De año nuevo 2022 Pues eso se hace Referencia al sobrecito Este con el dinero Que bueno Dinero de Hawk O dinero con el símbolo De Hawk y demás Pues por ahí estaría Creo que esto es un total De 5 euros El paquete de la bolsa De la suerte De año nuevo Pero bueno Ya lo veremos Como digo En la global Y tenemos por aquí Todo el tema De ampliar La cantidad de equipos Que se pueden desarmar Yo supongo que con esto Querrá decir Que tendremos La capacidad De guardar Más equipamientos En lo que es Nuestro almacenamiento De objetos ¿No? Luego también tenemos Que ha aumentado El número máximo De ranuras De la piedra de mejora La piedra de mejora Para despertar equipamientos Pues digamos que En lugar de acumularse De 99 en 99 Creo que ahora se acumula De 999 en 999 Para ahorrar mucho Pero que mucho más espacio Luego dices Agregará un paquete De cartas de artefactos A la recompensa De eliminación de capítulos Es decir Por cada vez que pases Un capítulo Nos van a dar Pues un paquetito De eso Si dice aquí Si has terminado El capítulo Si lo has pasado Previamente Los jugadores Que lo hayáis Pasado previamente A esta actualización Pues básicamente Nos lo darán ¿Vale? Las recompensas Se enviarán Al correo electrónico Básicamente nos lo darán En el buzón Vaya Luego dice Se modificó el sistema De asalto Para la producción De movimientos especiales En la habilidad Cambiará el efecto De movimiento especial En la habilidad Vista previa Para que no se pueda omitir Independientemente De las opciones De preferencias En fin No sé que es esto Raro Supongo que es Todo el tema De movimiento definitivo Si quieres saltarlo O no De manera más fácil Luego tenemos Se modificó el sistema De salto Para la producción De movimientos especiales En la habilidad No, esto es lo que acabo de leer Cambio el orden Cambiar el orden De desplazamiento De las recompensas De afecto Personajes La recompensa Que se pueda adquirir La próxima vez En grado afecto Cambiarán el tipo Que se mostrarán En el centro Básicamente supongo Que se referirá A la barrita De esta de amistad Que tienen los personajes Que van a cambiar algo Vista previa De habilidad mejorada De la lista De personajes Mejoraré O sea Mejoraré No, perdón Mejoré Para que pueda ver Mejoré Para que pueda verificar Otras habilidades Deslizándose Hacia los lados En la ventana emergente De vista previa De habilidades Esto lo vamos a ver Mucho mejor en el juego Porque ahora Es como que suena Todo un poco a chino Se mejoró El fenómeno El fenómeno De que el desplazamiento Se reinicia En fin Algún que otro bug Básicamente Esos son los problemas Que van a solventar Luego tenemos que Vuelven las skins Estas de Tipo oscuridad Las skins de colegiala Y las skins de colegiala Pero de arcángeles ¿Vale? Aquí está Elidiosa Pero con el traje De chica De De colegio Vaya Y Ludociel Con el traje De profesor O cualquier otra cosa Del estilo ¿No? Dice periodo de tendencia O tenencia En 13 de enero De 2022 Hasta el 26 de enero Creo que van a estar Estas skins Luego también tenemos Un nuevo evento Misión de evento De logro de objetivos Del festival de año nuevo De 2022 En el cual podemos conseguir Todas estas recompensas Si completas la misión diaria Puedes obtener varias recompensas De lujo Como diamantes Básicamente Vamos a poder ir Obteniendo Todas estas recompensas El día 13 esto El día 14 esto El día 15 esto 16 esto 17 el otro 18 este Y 19 este El 20 21 22 23 24 25 Hasta el día 26 Vamos a poder estar consiguiendo Estas recompensas Totalmente gratis Y recordad lo que haros todos los días Y hacer eso todos los días Porque creo que evidentemente Si nos saltamos por ejemplo El día 25 Pues ya estamos directamente En el día 26 Y habríamos perdido Esos dos diamantes Y esos dos grimorios verdes Luego también tenemos Lo que vendría siendo Pues la típica multi Que regalan En este caso para el banner Nuevo de Sariel Aparte de las recompensas Y el despertar Al máximo Vale chicos Aparte de eso También tenemos Festival de año nuevo 2022 Vale Esto creo que es El del fuerte Solgres Vamos a poder conseguir Estas recompensas De aquí También tenemos Un nuevo evento Que es como el Candy Crush La verdad Dice Para superior parte Para superior izquierda De la pantalla En fin Se consumirá plato sobrante Esto ya lo veremos También Mucho más De cerca En los datos del juego Dice Hay 5 tipos de comida Sobrante en total Y 4 tipos de comida Sobrante Se colocarán aleatoriamente Al comienzo del juego Conecta 3 o más restos De comidas iguales En pareja Y combina Tantos restos de comida Como sea posible Dentro del límite de tiempo Vamos un Candy Crush De toda la vida Se produciera un efecto especial Cada vez que coincidan Más de un cierto Número de veces Yo os digo Lo veremos más profundamente En el juego No creo que cueste mucho Hacer este evento de bingo Es la primera Con el bingo De 3 en raya O de Conecta 4 O de Candy Crush Como queráis llamarlo Y bueno Pues supongo que Estas serán todas las recompensas Efectivamente Recompensa por limpiar Con restos de comida Lo del Candy Crush Este es raro vaya También tenemos skin Recompensa de puntos ¿Vale? Skin para estos 3 Más un pase de Aguinaldo De año nuevo O algo así Por el estilo Vuelve el final Boss de Estarosa Meliodas y Celdris Lo cual está muy bien Porque son 35 diamantes Gratis Más otras recompensas Más aparte De los que no tengáis Evidentemente Las skin de Estarosa O Celdris Pues podéis comprarla Ya seguramente En la tienda Bueno al menos Creo que una Se podía comprar en la tienda Creo que era la de Celdris Y más tarde Se puede tener la Estarosa Llegando al top Al top que te piden Vaya O no sé si es que Yo creo que regresarán Con las skins Y si no pues Bastante mala suerte Luego esto es lo que puedes Comprar en la tienda Del final boss También puntuación De recompensa Del final boss Vamos que hay Infinidad de recompensas Recompensa completa De la misión diaria Es decir que van a aumentar Los diamantes Diarios Lo cual viene muy Pero que muy bien Cajada de victoria Especial de año nuevo Vale esto es todo el tema De la caja de combate Supongo vaya Supongo que será La caja de combate Del pvp Luego tenemos Festival de año nuevo 2022 Evento de bolsa De la suerte Esto es el ticket Este que os he dicho antes Si tenéis ese 5% De suerte Pues vais a poder conseguir 25 diamantes Totalmente gratis Pero si no pues Vais a conseguir Todas las otras recompensas O cualquiera De las otras recompensas Luego también tenemos El típico growth event Dos diamantes Y pendientes También tenemos otro growth event Por aquí Y todo el tema De los problemas Que se han solucionado Que esto ya pues Lo podemos ver perfectamente Cuando entremos en el juego Se soluciona el problema De que la etiqueta Diamante gratis No se mostraba correctamente En el paquete de selección En fin nada importante Elite de tribu demoníaca Estarosa de caridad Bueno han cambiado A otra cosa aquí De estarosa Explicación mejorada Del efecto atributo oscuridad Vale han mejorado La definición De la atributo oscuridad Y poco más Estaría Dice Temporal al fenómeno De que el progreso No se puede realizar normalmente Pues tutorial Respuesta Vale En fin chicos Este sería todo El tema de la nueva update De la nueva O el nuevo Posariel Vale que sigue siendo Un chico Solo que dentro del cuerpo De una chica En fin no me voy a meter en eso Pero sin más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Puedes dejarme un pedazo de like Si os ha gustado Y evidentemente Así sé que bueno Que os gusta ya os digo Y puedo traer muchos más vídeos De este estilo Y un pedazo de suscripción Claro que sí Para que yo vea que Bueno os ha gustado también Y sé que muchos de los que veis No estáis suscritos Así que suscribíos Que no cuesta absolutamente Nada de nada Y sé que veis vídeos Tras vídeo tras vídeo Si no suscribís Así que suscribíos Que no cuesta absolutamente Nada de nada Y se agradece muchísimo Activa la campanita también Para que Youtube Notificara absolutamente todo Y absolutamente todo Mi contenido Y nada chicos Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo Y más Si sueltenle sin gran cross Comentarme que os ha parecido Este update de Sariel A mi me ha gustado bastante Y el personaje Pinta bastante bien Así que sin más Nos vemos chicos Un saludito Adiós Chau